Oye Joe, mira quien esta aquí, vaya quien lo diría el seductor Por primera vez Una edición especial en DVD El clásico original de Walt Disney, La Dama y el Vagabundo Es una damita pequeña y hermosa Una guapa He's a tramp, but they love him Ahora con imagen y audio restaurados más nítidos que el original Eso suena maravilloso Es uno de los clásicos más queridos Abre los ojos, una vida perruna puede ser mucho mejor Walt Disney presenta orgullosamente La Dama y el Vagabundo Por primera vez en una edición especial en Disney DVD Próximamente Abre los ojos, una vida perruna puede ser mucho mejor